La actriz de telenovelas exitosas de Televisa, Daniela Castro, fue detenida el viernes en un centro comercial en San Antonio, Texas. Las autoridades del condado de Bexar informaron que la actriz intentó salir de una tienda con ropa escondida en su bolsa sin pagarla. Esto ocurrió a las 3 de la tarde en la tienda Saxof en el centro comercial RIM. Lo que intentaba robar costaba entre 100 a 750 dólares, por lo que se le impuso una multa de 800 para su liberación. ¿Quién es Daniela Castro? La actriz de 52 años actuó en la telenovela Me declaro culpable, en su papel de Roberta. También estuvo en lo que la vida me robó, una familia con suerte, mi pecado, pasión, cadenas de amargura, cañaveral de pasiones. Ad Choices Advertising Real Invented by Teas la actriz fue liberada el mismo día por la noche tras pagar la multa. Explotan en redes contra ella en su último video que subió a redes. Fans de la actriz la tacharon de ratera y otros objetivos tras conocer la noticia. Arroba Gaby Mateos 26 que son naturales, pero ratera nunca sere. Se lee en uno de los comentarios. Ay Daniela lo siento. Tenías que pensar antes. Ahora las consecuencias ponte tu familia. ¡Qué vergüenza! El reto es quien roba más. ¡Ja ja! Señaló otro fan. No soy nadie para juzgar XQ. Todos cometemos errores pero no le vengan a techar la culpa a una enfermedad mental ahora cuando eso es una sinvergüenzada porque ella trabaja y todo. Sigue leyendo, más muere joven por ataque en su domicilio en Colonia Ampliación, esposa se encuentra grave más ante Veracruz, León no venció al rival, se venció a sí mismo, opina Paco Vela más joven muerde a policía durante operativo en Colonia Paseos de las Torres más tiegos y no esquiva medios. En su primer evento público más mujer embarazada resulta ilesa en choque en Boulevard Juan Alonso de Torres todos están leyendo, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!